Música Con lo cual en promedio gastamos 3 horas diarias, 720 horas al año en ir al trabajo y regresar a nuestra casa. Ellos son compañeros de trabajo, comunes y corrientes, compañeros del grupo de transformación organizacional, de otras áreas, algunos, que simplemente todos los teletrabajadores, que simplemente se dieron a la tarea de decir, bueno, contémosle al mundo cuál es nuestra experiencia dentro del teletrabajo. Teletrabajo, la evolución del mundo. Música Entre el año 2012 y este año aumentamos un 200% en el número de teletrabajadores, pasando de 31.000 a 95.000. Canal 13, como aliado estratégico de teletrabajo, que es una iniciativa del Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo, ha firmado un acuerdo en donde nos comprometemos a implementar esa iniciativa gubernamental. El estudio también indica que no solamente el modelo de teletrabajo se está profundizando en las organizaciones, sino que también se está expandiendo a muchas otras empresas. Incrementamos el número de empresas en 146% que están implementando esa modalidad laboral. Nos ubicamos en más de 10.700 empresas que ya lo están haciendo y que le están apostando el modelo y que están encontrando resultados de eficiencia, productividad y ahorro de costos en este modelo. Música La evolución de Colombia es realmente increíble. Realmente es un gusto para mí, después de estar en esta tercera, es mi tercera feria de teletrabajo, ver cómo han crecido a nivel de tecnología, a nivel de política pública, llevando el teletrabajo a los sectores más vulnerados. Para que se haga una idea en Uruguay, que quizás fuimos pioneros en teletrabajo informal o no dependiente, hoy estamos trabajando en la ley de teletrabajo y nuestro ejemplo es Colombia. En este momento nos encontramos dando los primeros... Bueno, el teletrabajo en el Ecuador está empezando, es incipiente. Realmente hemos tomado mucho de ejemplo la experiencia de Colombia y hemos hecho una línea base en la cual se establece que hay alrededor de 15.000 teletrabajadores en el país. Música Música